Ahí va el pilón, pero tengo que tomar agua porque acabo de comer, puerco. Carne de puerco. Un guiso de toda madre, pero... puerco al fin. Oro se viene de ahí. Llegó borracho el borracho, pidiendo cinco tequilas. Y le dijo el cantinero, se acabaron las bebidas. Si quieres encharte un trago, vámonos a la otra cantina. Llegó borracho el borracho, se fue borracho el borracho, del brazo del cantinero. Y le dijo, ¿qué te tomas? A ver quién se cae primero. Aquel que doble las corvas, le va a costar su dinero. Y borracho y cantinero, se quedaron viviendo, viviendo. Mariachis y cancioneros, los estaban divirtiendo. Pero se sentía el ambiente, muy cerquita del infierno. Gritó de pronto el borracho, la vida no vale nada. Y le dijo el cantinero, mi vida está asegurada. Si vienes echando a hablar, ahorita voy. Yo te contesto con balas. Llegó borracho el borracho el borracho. Los dos sacaron pistola, se cruzaron los balazos. La gente corría hecha bola, seguían tronando plomazos. De pronto los dos cayeron, haciendo cruz con sus brazos. Y borracho y cantinero, los dos estaban muriendo. Mariachis y cancioneros, también salieron corriendo. Así acabaron de olvidar, por un mal entendimiento. Y a ver muchachitos, ¿pa' qué toman tanto?